La revista Cocina Rica presenta Miriam Vera y Verónica Bombeí Cocina Rica TV Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Un placer como siempre recibirlos aquí en esta semana ya que vamos terminando el año prácticamente. Qué bárbaro, ¿cómo pasa diciembre? Si pasó rápido es porque no pasamos mal. ¿Verdad? Estamos como un poquito aceleraditos, pero bueno, estamos llegando ya a estas fechas que son festivas y hay que comer un poquito de todo. Hay que comer vegetales. Vegetales. Esta es la propuesta, ¿verdad? Me encanta. Y vamos, si no te gusta tanto, vamos a darte algún premio de repente colocando sobre estas torres que vamos a hacer una crema de queso. Que eso le va a dejar... ¡Qué rico! Torre de vegetales y crema de queso. Sí. ¡Qué rico! Aparte, si no, también una buena guarnición para otro momento, pero si no, hay que comer un poquito el viano y preparar un poquito porque después vienen los excesos. Sí, vamos a ir cortando. Tenemos berenjena con la piel. ¡Qué rico! Vamos a colocar zucchini, tomate, cebolla, esas arvejas, brotes. Tenemos brote para saltear un poquitito. ¿Cómo te gusta el brote? Yo como crudo. A mí me gusta un poco saltear. Sí, más rico es, pero también como. Sí. También como. Como tenemos acá berenjena, vamos a... ¿Vas a grillar esto? Voy a grillar, pero voy a colocar en salmuera un ratito la berenjena. Por si acaso, ¿verdad? Porque si sale amarga, arruina todo. Está buena todavía porque no tengo semillas todavía. Increíble. Está buenísimo. Bien. Está hermoso porque tiene muy poquito. Sí, cuando es así, ¿verdad? Da gusto. Aprovechemos todo. Para todo. Iba a ir hasta... Y bueno, acá comienza, pero igual le voy a cortar todo porque va a ser... Sí, hay veces que no, ¿eh? Hay veces que realmente no es amarga. Sí. Tiene pinta de que no. Agüita. 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 Zucchini. ¿Quieres lavarme, por favor? Sí, claro. Siempre se puede chequear hasta último momento. Yo por lo menos siempre chequeo. Ese es regla número uno. Cuando es... Y si, ante la duda, se repasa. Hay un dicho, ante la duda, astente, dice así. Claro, sí. Ahí está. Solamente para que le toque un poquito la sal, que no va a venir mal, ¿sí? Me quedó un poco chica nomás acá en mi recipiente, pero vamos a moverla. Se entiende. Ustedes háganlo y déjenlo un ratito y eliminar, por supuesto, el agua, porque esa agua tiene todo el amargo, supuestamente. Ya se lleva todo el amargo. La exagerada. No, pero ahí sí quedó arenita. Parece, pero no es. Es la manchita de la piel, ¿verdad? Sí. Ya está manchadita. Ahí está. Vamos acá. Como para que quede a tono, entonces quizás vaya a ser... Las mismas rodajas, ¿verdad? Sí, vamos. Un poquito más diagonal. Sí. El zucchini, que es tan rico, tan suave. Tienes zapallo también. Todos los vegetales que son grillados siempre tienen un plus, así que... Hay gente que la va a hacer a la parrilla y si tenés la parrilla lista. Riquísimo, claro. Entonces, para si es que, por ejemplo... Al horno, si vas a prender el horno también. Y nosotros normalmente hacemos opción al horno, sí. Tu horno no para. Mi horno no para. Aparte, al otro día te vas a chequear y está en 100 grados, entonces no se enfría. No llega a enfriarse. No llega a enfriarse. Qué bueno. Ojalá el merengue también, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Esto va así nomás. Sí, vamos a salar, saborizar y después chequeamos otra vez de repente. Lo que me va a quedar para agregar sin grillar es el tomate, pero también vamos a grillar acá la cebolla. Este ya tengo adelantado, ¿verdad? Es zapallo. A ver, vamos a cortar acá y después separamos la unión y vamos a ir sacándolo más así, como para que... O si no, también en rodajas, ¿verdad? Sí. Aros de cebolla. Aros. La cebolla también, cuando toma contacto así con el calor queda crujiente, pero queda gratinada, así un chiquito grillada, queda deliciosa. Y va sumando, ¿eh? Y va sumando, ¿eh? Va sumando para todo lo que es el conjunto de todos estos vegetales. Vamos a colocar acá. Ahí está. Comenzamos a llorar. ¿Con la cebolla? No, no, no. En esta fecha no hay que llorar, no hay que llorar. Todo es fiesta, todo es alegría. La cebolla es un poco clásico, ¿sí? Un toque de picante. Un poco nomás. Sí. Hacia un lado, orégano también. Ahí está, bien caliente tu sartén. Y después ya voy a bajar, ¿sí? Ok. ¿Bajamos? A ver, a ver, a ver. Y una salsita de queso, que eso también le va a dar un toque muy atractivo. Así tiene que estar bien caliente, ¿eh? Bien, bien caliente para que haga... Y bajamos, bajamos un ratito el calor. Y ahí vamos a lograr la rayita esa que decís. Claro, la famosa rayita, ¿eh? Lo que está abajo. Sí, ahí se ve el colorcito, ¿eh? Sí. Ahí vamos. Acá pueden elegir, bueno, un poquito de agua clavada. Ahí vamos. Muy bien. La cebolla, los zucchinis, todos al grill, si lo haces al horno, todos al horno. Y como no tenemos otra forma de que genere un poco de vapor, entonces le tapamos. Le tapamos, perfecto. Para la otra tanda queda lo que viene. Las cebollas. Sí, las cebollas. Y bueno, y ya sabíamos que también más vegetales. Vos acá tenés que poner todo lo que te haya sobrado, pues hasta zanahorias, zanahorias grandes también. Sí, la zanahoria preferentemente un poco precocida. Ahí está. Y después le das nomás el grillado. Ahí está. Estos son vegetales que son muy rápidos. Sí, 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 muy rápida de cocción. Establecemos la pausita. ¿Les parece pausa chiquitita, chiquitita? Tomate un café, un mate, un tereré. Acompáñanos. ¡Gracias! 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 Destapamos ollas, destapamos y mirá qué lindo se ve. Me encanta. Ese grilladito es súper atractivo. Ese vegetal que parece que no te vas a tentar de esta manera. Difícilmente no te tientas. De verdad que te tientas. Aparte es bastante rica. Potencia el sabor, quedan ricos, ricos. Así que esto ya vamos a estar retirando. Y están súper tiernas. Miren que no llevó prácticamente nada de aceite. Solamente el sabor y el calor del grill. Y realmente hace su trabajo. Vamos a colocar... ¿Me falta? Las cebollas, sí. Las cebollas que también son rápidas y van a estar tomando calor. ¿Quieres que te tenga yo esto? Sí. Ahí, espera. Acá, a ver. Ahí no. Ahí está. Para que tengas más libre. Vamos a darle lugar a la cebolla. Sí. Entre todo esto que se están grillando, ¿cuál te gusta más, Vero? Y la berenjena. A mí también. La berenjena con la cebolla está buenísimo. Sí. Después cuando lo combinas con el tomate. El zucchini también me gusta, ¿eh? Todo, todo. Realmente me gusta el zapacho también. Sí, a mí me gusta. La berenjena es primero especial. Primero me gusta la berenjena, después el zucchini, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. Ahora le damos lugar a la... Todas las cebollas bien condimentadas, ricas. Y es darle el tiempo nomás de que se salteen, ¿eh? Ahí va. Poquito más de berenjena. Poquito más de berenjena. Y vamos a tapar para que... Ahí está, claro. Vamos a sacar esto que ya... ¿A qué? Ahí está. Rápido, es realmente rápido. Así que... Mientras voy cortando, tengo que cortar los tomates. En varias tandas. Sí, y preparar mi salsa de queso. Sí. Sí. Así que le puedes tapar ahí. Esto ya sacamos. ¿Crees que yo te cuido? Sí. Y voy a colocar más de esto para que... No esté solita la cebolla. Bueno. Bajamos el lento como si fuera que vamos a apagar. Ahí está. Tiene un trabajo de un ratito. Ahí está. Tapadito. Acá está tu tomate. Perfecto. Faltaría el tomate y la salsita de queso. Que te digo, esa salsita va a equiparar todos los sabores. Y entonces, si no son tan amantes en casa de los vegetales con la salsita, van a aceptar súper bien. Vamos a partir en cuatro. Vamos a condimentar también. Esto también es importante. A mí me gusta mucho como guarnición esto. Sí, sí, sí. El tomate es un comodín realmente. Y en nuestro país el tomate es delicioso. Y todo el año tenemos. Todo el año. Forma parte de la ensalada de todos los días con la lechuga. Pero no cansa, realmente no cansa. No cansa ni un poquito. Va para todo. Va a orégano siempre. Esto va a ir crudo, ¿sí? Pero como le agregué un poco de sal, ahí vamos a dejar que largue un poquito la humedad. Y bueno. Vamos con la salsita. Salsa de queso. Esto tenemos que atender. ¿Te puedo dejar esto? Sí. Porque después tengo que saltear mi germinado también, que tengo el brote de soja. Bueno. Voy a chequear un poquito acá. Dale, dale, dale. Sí, eso ya se puede dar la vuelta. Después lo tapamos otra vez. Ok. Me voy con la salsa de queso, rápido. Ahí vengo. Espera, le voy a sacar todo. ¿Qué pasa? Ahí. ¿Qué tenés, Miriam? ¿Gordanos los ingredientes? Tengo queso crema, tengo un licor, queso rallado y albahaca. Nada más queso. Es calentar, mezclar, calentar nomás. Fácil pero rico. Sí. Miren, miren estas cebollas. Si no se les hace tentador realmente, ¿eh? Queso crema. Esto, ¿dónde vamos a usar? Sobre nuestros vegetales. Vamos a bañar y tanto también así. Acá va el licor. Albahaca que voy a cortar ahí. Sobre mi tabla que tiene condimentos nada más. Sí, sí, sí. El licor también se puede reemplazar de última por vino blanco. Se puede. ¿Verdad? Con el queso queda bien. Sí. Bueno. Puede ser vino blanco. Lo que tengas, que tenga un poquito de alcohol que con el calor se va a evaporar un poquitito. Y va a aportar lo suyo, ¿eh? Muy bien, ahí está. Uy, qué rico va a quedar esto. Si querés vamos retirando ya para poder hacer tus brotes. Ay, sí, está buenísimo. Y esto comenzó a tener temperatura y fíjate, ya le voy a colocar la albahaca y apago. Bueno, fácil, rico. Para acompañar esta guarnición, que está buenísima. Apago. No hace falta agregar sal, porque el queso crema ya tiene lo suyo. Estoy atravesando por encima. El queso rallado también. Por encima. Estoy atravesando. Yo pasé detrás de ti, así que no importa. Bueno, ahí vamos. La cocina estamos. ¿Ponemos los brotes? Sí. A lo mejor subimos un poquito. Sí. Y le pongo un poquito. Si le falta, le voy a agregar un poco de oliva, pero veo que tiene todavía. Ahí está, vamos a poner todo. Acá sí voy a condimentar un poquitito. Para la gente que de repente no conoce un poco, pero orégano le mejora muchísimo. Un poco de sal. También a veces un toque de salsa de soja también le deja rico al brote. Es de la familia. Y después emplatamos, colocamos los vegetales superpuestos, hacemos torrecitas y salseamos. Viene la mejor parte, viene el armado. Así que bueno, le damos tiempo a estos brotes que salten todo, que se impregnen del calor. A la vuelta de la pausa, emplatamos juntos, ¿les parece? Y la receta, por supuesto. Pausa chiquitita, ya venimos. Pausa chiquitita, ya venimos. ¡Qué bárbaro! Miren cómo quedaron estas torres. El que no come vegetales, yo creo que si se lo presentás de esta manera, imposible que se niegue. Miren qué fácil lo hiciste, Miriam. Y qué atractivo. Miren la salsita de queso. El aroma... No, no les puedo contar, ¿eh? Y miren la presentación con los brotes por encima. ¡Ay! Súper gourmet. Y las arvejitas que dan ese toque verde, 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 verde. Ahí quedó para el que le quiera agregar más. Agregar más. Claro que sí. Vamos a la receta. Torres de vegetales y crema de quesos. Necesitamos una berenjena, un zucchini, un tomate redondo, 100 gramos de zapallo, una cebolla, aceite en aerosol, cantidad necesaria, sal a gusto, pimienta Mickey a gusto, 200 gramos de arvejas, una cucharada de aceite de ajo, germinado de soja o brotes, cantidad necesaria, crema de quesos. Necesitamos 150 gramos de queso crema descremado, una cucharada de queso parmesano rallado, una cucharada de albahaca en julianas y una cucharada de coñac o de vino o de licor que tengan en casa. Es que te sobró una zanahoria, es que te sobró una berenjena, es que te sobró un zucchini. Y vos decís, ¿qué hago con esto? Mirá lo que podés hacer, es magia. Es bueno, son recursos que son válidos para guarniciones. Ahí está, queda espectacular y nadie va a notar de que vos estuviste recuperando esos vegetales que ya estaban dando vuelta en la ladera y antes que se tiren, por supuesto, aprovecharlos. Me encantó la receta del día de hoy y esa salsita de queso que ya les queda para cualquier otra preparación. Hasta para sugerir, bueno, en esta forma está excelente. Bueno, me encantó, Miriam. Yo sí. Yo ya quiero probar, así que estoy como apurada. No, 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 mentira. Saben que nos encuentran en la revista Cocina Rica, por supuesto, toda la recopilación de las revistas, de las recetas del programa. También nos encontramos en YouTube, en Instagram, en Facebook, la profe, yo. Así que estamos en todos lados para que nos puedan ubicar y cualquier consulta a nosotros nos encanta que nos consulten. Nos encanta. De verdad, para eso estamos. Claro, claro, es un gusto ayudarles. Así que cuenten con nosotras. Nosotros nos despedimos, nos vamos despidiendo de esta semanita, de este día tan especial, en el próximo programa. Así mismo. En el próximo programa nos reencontraron. Así mismo. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una revisación de Alicante.